Una a 16 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en 90 minutos y qué está pasando en Cali y en Colombia, en 90 al día se lo contamos. La sala de reconocimiento de la JEP decidió citar a 12 militares en retiro por presunta responsabilidad en caso de falsos positivos cometidos en el Valle del Cauca. La decisión se toma después de que el despacho del magistrado Raúl Eduardo Sánchez recopilar información sobre operaciones que desarrollaron en Cali, Buga, Tuluá, Ginebra, entre otros. La Asamblea del Valle del Cauca decidió en segundo debate la institucionalización del Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea como un programa de extensión de la Biblioteca Departamental del Valle del Cauca con el propósito de generar una sinergia entre el lector y el escritor que permitirá la promoción de la lectura, la escritura y la oralidad como acceso a la información. Gran rechazo en sectores políticos y sociales causó un trino del controvertido concejal de Cali Andrés Escobar, en el que ataca a Charlotte Callejas, funcionaria trans recién nombrada directora para las mujeres en actividades sexuales pagas del Ministerio de la Igualdad y Equidad. La Defensoría del Pueblo se pronunció en contra del discurso de odio y prejuicio que promueve el cabildante del Partido Centro Democrático. Instamos a las autoridades a tomar medidas ante estos actos discriminatorios. En un hecho histórico, el Estado pidió perdón a Raiza Isabela Salazar, una mujer transgénero que sufrió agresiones por su identidad y fue maltratada por sus vecinos, vulnerando sus derechos en 2001. Luego de 23 años de haber denunciado y no haber tenido solución al respecto, el Estado suscribió un acuerdo de solución amistosa con Raiza para reconocer su responsabilidad por la falta de investigación y pedirle perdón a ella y a su familia.